Estamos de vuelta con más acción positiva en este último segmento para seguir comentando con el licenciado César García pues sobre el hecho de la solicitud de más dinero por parte del gobierno insaciable que se traga todo lo que le llega y nadie sabe para dónde va y por otro lado pues de que en realidad yo creo que sí hay muchos guatemaltecos que creemos que es necesario una verdadera reforma fiscal integral, creemos que el gobierno necesita más recursos pero que con todo lo que se pierde en este momento vía corrupción, vía mal uso, vía subadministración prácticamente eso sería innecesario. Todos ustedes han visto, todos ustedes leen permanentemente caso tras caso de corrupción recientemente se mencionaba que para la nutrición infantil se necesitaban 248 millones pero también César me recuerdo que recientemente salió que en 15 minutos el Ministerio de Comunicaciones había otorgado 400 millones de quetzales de contratos de una forma verdaderamente descarada porque no se sabía ni para quién lo estaban haciendo, o sea el juego de los millones aquí ha sido una forma tremenda ahora, el Presidente recientemente cabildeaba ante el Congreso, ante los jefes de bancada, ante los diferentes partidos y el hecho de que quiere más dinero, que quiere que le aprueben ampliación de presupuesto que saldrá de deuda externa, que saldrá de bonos, que saldrá de lo que sea César, ¿tiene esta Presidencia y este Congreso la altura moral para endeudar más a los guatemaltecos? Yo creo que no tiene ninguna altura, ni moral ni ninguna que le busquemos creo que con el éxito no se discute y con el fracaso tampoco ahí están los números de la desnutrición crónica infantil, ahí está la desgracia en los hospitales ahí está el colapso de la seguridad, ahí está un malviviente que es el pseudo líder de la educación de este país que abraza al Presidente y es instrumentalizado por el gobierno para crear caos en la ciudad es una cosa terrible es que es irresponsable haber autorizado un incremento al Magisterio del 10.5% sin presupuesto sin tener el recurso es una medida totalmente demagógica es una medida demagógica, es una medida repugnante pero yo creo que, yo quiero hacer conciencia en algo aquí el mundo está metido en un camino repugnante y Guatemala con él digamos cuando hablábamos de la burocracia internacional dictándonos la plan aquí yo quiero retrotraerme al origen, al génesis de la crisis económica mundial ¿por qué fue la crisis económica hace unos años? por inmoralidad de los reguladores por inmoralidad de las calificadoras de riesgo y por inmoralidad de las grandes corporaciones que de la mano con los gobiernos corruptos del primer mundo no del tercero, del primer mundo crearon una burbuja económica que hoy sigue pagando el mundo ¿qué se puede esperar si los burócratas internacionales vienen de ahí? ¿con qué directrices vienen? ¿con qué moral vienen? y eso los guatemaltecos inmorales que normalmente ocupan los despachos de la burocracia lo celebran porque están en la misma sintonía aquí se trata de drenar al contribuyente de drenar al pueblo y de hacer obra cosmética para el votante ¿a quién le importan los niños menores de 5 años? si ellos no votan bueno, ¿a quién le importan verdaderamente los hospitales, las escuelas? aparte de la campaña propiedadística César, para mí Guatemala es un país de mentira porque vivimos dos realidades la realidad real en el hecho de que la gente no tiene ni a dónde ir cuando se enferma y la que sale en los canales de televisión en la prensa en la cual pareciera que vivimos en un lugar totalmente desarrollado si, Vinicio Cerezo me recuerdo muy bien yo que fue quien inauguró la Disneylandia Chapina él tenía una óptica de la Guatemala que nadie veía, solo él y la rosca de mediocres que los rodeaban y alimentaban su ego eso ha sido gobierno tras gobierno gobierno tras gobierno pero yo quiero poner el punto en algo importante ¿por qué es posible que estos sinvergüenzas lleguen a gobernar? ¿por qué es posible que ahora la propuesta política que da asco incluya primos, sobrinos, hijos, esposas? ¿qué mérito tienen esos hijos que están en las vallas? nepotismo total ¿qué mérito tienen? ser pariente a un sinvergüenza y entonces viene el guatemalteco y votan como ese sinvergüenza ya lo conocemos el hijo, más vale lo viejo conocido eso habla de que el guatemalteco está mal de la cabeza está alienado creo que por eso es la misión importante es exponer al guatemalteco la realidad y que pueda tomar mejores decisiones ¿qué piensas tú de una reforma fiscal integral? ¿es necesaria o no es necesaria? yo creo que más que una reforma fiscal es necesario una reforma integral del estado en mi opinión se hizo un buen ejercicio en la época de Portillo y Paco Reyes con el pacto fiscal yo estuve trabajando a don Noren por supuesto en este ejercicio del pacto fiscal y pude ver a exguerrilleros con exmilitares a gente encontrada poniéndose de acuerdo en prueba de Guatemala lamentablemente esa reforma fiscal no se logró concretar pero yo creo que el ingrediente principal de una reforma es la probidad es tener los instrumentos para evitar que robe el ladrón y tener el argumentario para que ese ladrón vaya a parar a la cárcel para eso antes hay que reformar las instituciones de justicia del país donde tenemos un grave problema donde tenemos un ministerio público que no está actuando de oficio en cosas que debería de actuar de oficio y donde tenemos un organismo judicial contaminado con algunos muy buenos juristas pero contaminado con algunos muy malos que lo primero que hacen es irse con la traida a pasear a Sudamérica y no les pasó nada pues entonces esa es la Guatemala que tenemos una Guatemala que acepta lo podrido una Guatemala que ama a lo bueno malo y a lo malo bueno una Guatemala en la que nosotros no estamos participando y por eso nos sentimos inadaptados pero creo que con pocas posibilidades de solución claro pero indudablemente digamos si tenemos que aceptar César de que fondos se necesitan primero canalizar correctamente los que ya están llegando porque por ejemplo en el primer trimestre del 2011 la captación del IVA aumentó creo que un 19 o un 20% pero simplemente se pierde dentro de ese mal gasto terrible pero si crees tú que verdaderamente hay que hacer reformas por ejemplo hay una propuesta que hacía creo que era el grupo del doctor Ayau que decía no queremos impuestos sobre la renta que desaparezca habrá ahora el gobierno aparentemente propone que baje el impuesto sobre la renta pero que cambien unas deducciones etcétera ¿no? ¿es necesario esos cambios fiscales? yo creo que en este momento no Francis bueno en este momento no pero pensemos en un plazo mayor César ¿verdad? darle más fondos a gente irresponsable o deshonesta es como tener un pariente vicioso que diga que no le alcance y uno le sigue dando para que se drogue o chupe más claro es algo terrible entonces yo por eso creo yo le voy más a una reforma del estado a crear instituciones pulcras con controles y llaves para que aunque pongamos saliva va ahí no pueda robar ahora César dentro de la estructura de este estado perverso que nosotros tenemos acá hay un amigo que me dice este estado se autoalimenta para ser perverso ¿no? e impedir que esos cambios positivos se realicen ¿es factible llegar a ese cambio? ¿qué necesitamos verdaderamente los guatemaltecos? si vemos que este autosistema está en una forma nepótica poniendo a todos los mismos elementos y aumentándolos ¿es factible un cambio? si es factible pero hay un prerequisito que usted se involucre que usted deje de pensar que con ir a votar cumplió con su deber ciudadano que usted exija sus derechos lea los primeros tres artículos de la constitución va a ver que el estado se organiza para protegerlo a usted si usted no se siente protegido manifiéste involucre hagamos lo que hacen los malos hagamos protestas exijamos pulcritud que la voz del ciudadano que es el poder según nuestra constitución el poder soberano usted en el pueblo se escuche hagamos reformas profundas pero con ir a votar por uno u otro sin vergüenza más o menos ladrón ladrón al fin no vamos a conseguir nada bueno y desafortunadamente el voto en Guatemala siempre termina o votando por el menos peor o votando por el que le toca o votando en contra de ¿verdad César? yo por eso te preguntaba verdaderamente que en un sistema político en el cual falta muchísima madurez en el cual no existen partidos políticos verdaderos sino que son plataformas electorales como lo ha comprobado el hecho que viven gobiernan si pueden y desaparecen hay muchos cambios que tenemos que hacer pero la visión en realidad tiene que ser una visión de largo plazo ¿verdad? una visión de estado en la cual cambiemos este país de mentiras esta Disneylandia como tú lo llamas en el cual todo el mundo viene de afuera a decirnos lo que hay que hacer todo el mundo viene de afuera a decirnos que tenemos que darle más recursos a toda esta gente que la malgasta vamos a tener que irnos esta noche muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias César y nos vemos la próxima semana con más acción positiva buenas noches